Revelan que Shakira pidió respeto a amigas de Clara Chía por constantes insultos. Shakira protagonizó un gran momento durante la noche de los Premios Juventud en Puerto Rico, al convertirse en la artista femenina más galardonada por su trabajo a lo largo de este año. La intérprete de Acróstico fue reconocida como agente de cambio por su gran trabajo social con la Fundación Pies Descalzos, donde dio un emotivo discurso que dedicó también a sus pequeños, Sasha y Milan, quienes la acompañaron al evento. Para ser agente de cambio solo hay que diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Solo hay que creer que sí es posible cambiar las cosas y no dejar que nadie te diga lo contrario. Eso es poder y ustedes, la juventud, tienen ese poder, dijo para después añadir. Y si les da rabia y si les incomoda la exclusión, y si no se dejan anestesiar por el dolor ajeno y si levantan su voz y no bajan los brazos, entonces puedo quedarme tranquila de que mis hijos y que ustedes son y serán la esperanza de muchos, y son también y serán los verdaderos agentes de cambio. Aunque no todo fue placentero para la cantante colombiana de 46 años de edad, ya que al parecer, Shakira escuchó que las amigas de Clara Chía tienen un grupo llamado Pija Amigas, donde las jóvenes defienden a la pareja de Gerard Piqué y se refieren a Shakira como una bruja, vieja y menopáusica, de acuerdo con lo señalado en el medio La Razón. De acuerdo con lo que comienza a trascender, Shakira se habría comunicado con una amistad en común con el padre de sus hijos, para que pida a las amigas de Clara que dejen de insultarla y faltarle el respeto. Según algunos reportes, la publi relacionista de 24 años de edad habló con las chicas para que paren de insultar a la celebridad. Incluso se dice que la catalana habló con Piqué para que sus hijos dejen de referirse a ella como la empleada de papá. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.